La sala llena de la Filmoteca, muchas gracias a Filmoteca Española por cedernos este espacio maravilloso para proyectar por primera vez los cortos de Madrid en corto aquí en Filmoteca. Para nosotros es un momento muy emocionante porque se cumplen 10 años de este programa, 10 años de un apoyo a la cantera del cine. En el corto, aparte de ser un género en sí mismo, está la cantera de los directores, de los productores, de los equipos técnicos, de los intérpretes. Hay que valorar y dar ventanas a esta cantera. Entonces esperamos seguir trabajando en las ayudas a la producción en la semana del cortometraje que es donde nacen los premios Madrid en corto, que a partir de ahora tendrán un año o más de recorrido en festivales nacionales e internacionales de la mano de Ismael Martín, responsable de la oficina de promoción de la ECAM, que durante estos 10 años ha hecho una labor espléndida. Felicitaciones y, bueno, esperamos que este año crezca un poquito más incluso, Ismael. Bueno, muchas gracias.